Hola, mamita. Hola, mamita. En la esquina de mi casa, yo siempre paraba y en la esquina de mi casa, y las muchachas se lloran y pasan. ¡Ajá! ¿Con qué es? Estaré a volver. Papá, yo me curro que yo nunca lo hago. Mira, Juana, que esto no se vuelva a repetir. Y ahora llama a la niña, dile que necesitamos hablar con ella. Bueno. ¡Mira! ¡Que los papás no se quieren hablar con usted! ¡Ajá! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vale! ¡Esto yo! ¿Me dijo Juana que quieren hablar conmigo? Sí, mija. ¿Te acuerdas de la mula? ¡Ay, mamá! ¿Vos sabés por cuantos sin chinesas? ¡No, mija! Que si te acuerdas de la mula que te regaló tu padrino. ¡Ah, sí, sí, sí! Es muy preferido venderla. ¿Pero por qué? ¡Ay! Porque está muy vieja, la verdad. Y la habíamos notado últimamente muy cansada. Ayer puse el anuncio en el periódico y espero que hoy venga alguien a comprarla. Bueno, ¿qué? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, mija, vamos a hacer un andado. Ahorita regresamos. ¡Vamos vieja! ¡Majada! Vamos a ir a comprar una pura para la mula. La verdad es que he estado algo enferma. No quiero que se vaya a morir antes de venir. ¡Está bien, mamá! ¡Má! Si usted está abajo, le dice que ya me dejé. ¡Sí! 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 ¡Juana! ¡Juana! ¡Sí! Mientras la tarde tiene un cuarto, ponen aquí a la cara de la mula. Y le dice que el pez, ¡o! ¡Te vuelvas a matar! ¡Está bien, mamá! ¡Má, 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 mamá! ¡Mam! ¡Má! ¡Mira! ¡Má, mamá! ¡Má, mamá! ¡Má, mamá! ¿Para qué va a haber hecho? Buenas tardes Esa es la clase de Doña María y de Don Pedro Ah, sí, 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 es que son mis tachones Pero en este momento no están Así que usted se impulsan para de la tarde No, 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 no Yo no hablo con una No, 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 no No quiero bajar el cumbullo Tiro a la señorita Señorita, lo que se diga señorita Pero ya ni siquiera quiere que se la llame ¡Muñor! Aquí hay un muchacho bien feo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, Juan! Sí, sí ¡Antonio! ¡Mis María! ¿Cuándo te damos? Ya es por la tarde No te quería avisar sobre la noche No tomó una sorpresa Pero si me dientes en tus cartas Que no tenía dinero para venir a verme No te hiciera Lo que pasa es que continué en feo Y hasta el primero El primero del alto del calario ¡Ay, qué feliz me haces! ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que ya no nos faltará nada Ni carrera está dando frutos de mí ¡Ay, qué bueno! Lástima que papá y mamá no estaban Para presentarte Lo que dan en la oficina ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¿No la voy a generar? ¿Quieres que no te acerque? Es que venía a decidir hablar con ellos para que vayamos a tu madre. ¡Ay, a ti, ya te he pedido! Yo creo que nos pasemos pronto para irnos a venir a la capital. ¡Ay, sí, Antonio, lo que tú quieras! Pero déjame primero hablar con ellos para que no se lleguen juntos. ¿Está bien? No, 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 no. Te acompaño a la puerta. Vamos. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Antonio! Disculpe, amigo. Disculpe, amigo. Para vender a alguien, fíjense en un espejito y el que sale vendido es otro. Oigan, ¿ya te trabaja aquí? Sí. ¿Y qué hace? Callao, plancho, cocino, vieno a los animales. ¿Ya te so? ¿Cómo te llamas? Ya te socriabas. ¡Asté! ¿Qué? ¡Aaah! Asté, no está preguntándome el nombre. ¿Qué? Ya. Yo me llamo Juana María Trinidad de la Concepción Martínez. ¿No más? Sí, ¿no más? Sí, 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 sí. Ya sé cómo se llama. Ah, es que yo me llamo Rey de Feo. Ya sé cómo se llama. Es que me da gente alta vergüenza decir mi nombre. ¿Me va a decir cómo se llama o no? Ya, ya, yo me llamo Pablo Pascual. ¿Verdad que está Rey de Feo? No, 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 para nada. Oiga. ¿Ah? ¿Y a qué? ¿Quién es novio? No, pues ¿quién? Ya, yo decía, es que. Es que tarde no hay que ahorrar la costada de la mula. Pues para que las llevo a la tos. ¡Milindio, cocina, gane la bolita! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Horba, esto me ha matado a mí! Bueno, bueno. Bueno, aquí está la presión. Ya vengo, vieja. Está bien, Diego. ¿Qué pasó? ¿La cómo le fue? Sí, más o menos. ¿Qué, por qué? Yo no había con una parambula. Pero había parambula y el chico más rápido y el chico. Ah, bueno, ¿qué, mi chico? ¿Y vino a venir a buscarlo? Ah, dije ese chico, le juntaron por la mula a las tres. Pero yo le dije que venía más tardito y que el cabrón corrieron después. Ah, bueno, ¿qué he dicho? Tal vez no, puede ser esperado, porque tal vez en la fábrica. Ay, que sí, señora. Ay, que sí, así está yo notando. Ay, papá, chumana. Tal vez no está de que fueran ahí. Están tocando la puerta. Bueno, pues probablemente viene para la bolita. Ven, por favor, yo voy. ¿Qué es tu alimento propio de usted? Ay, para eso sabe. Ya, usted va a ir con la filita. Buenas, fácil, fácil. Bien, ¿usted va? Gracias, gracias. Adelante, don. Gracias, gracias. Me imagino que ya le salieron el negativo de medicina. Sin efecto, nos dijeron que usted dijo temprano. Que nosotros andábamos comprando una medicina para él. ¿Una medicina? Para él, ¿verdad? No, amigo. Está un poquito enfermo, la verdad. No se la hable. Pero es que últimamente ha estado... Antillas peligrosas. ¿Peligrosas? ¿Has dicho peligrosas? Sí, tranquilo. Es lo normal. La verdad es que últimamente le ha estado dando por las patadillas. ¿Patadillas? No, no le pierdo, la verdad. Es muy natural en ella. Además, es bueno que usted lo vaya conociendo. Pues, si se va a quedar con ella, ¿verdad? Sí, sí. Naturalmente, pero voy a quedar con ella. Bueno, pues tiene que seguir la certificación. Pues tiene que llevarla al campo. Y darle a comer alfalto fresca y avena. ¿Alfalto? ¿Avena? Pero usted si está en loco. No, hombre, que da. Además, es muy natural. Es lo que es la convención. Y si quiere quedar con ella, tendría que perder todo lo que hace. Pero, ¿cómo es posible que ella coma eso que están diciendo ustedes? Pues, sí, así es, mi amigo. Bueno, bueno. La verdad, yo voy a decir algo. Además, le recomiendo que no la vaya a cargar mucho. Porque, miras, el sargento se le ocurrió que me la prestara. Y es de cabrín. Se le ha prestado a todo el regimiento. Y me la ha devuelto. Cansada. Y además, hasta que vive. Imagínese usted. Y para terminar, le dejó un bravo en la cola. Porque el sargento no se la puedo curar. Y hasta pon y hasta dios. No, no, no. Es el colmo. Ya no voy a tomar. Saben que doy por terminado el compromiso. Adiós. La verdad, yo he caigado. Sí, la verdad. ¿Me parece que hablaba con nadie? Sí, mija. Sí, mija. No es que vino un hombre, es medio raro. Se lo golpe, pues. Bueno, ven, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, para mí me están los dos juntos. Dinos, hija. ¿Cómo puedo coírlo? Bueno, ya es que es un tiempo que yo voy a la gente a morir. ¿Qué? Ay, por casa, por casa, mamá. Ay, qué linda. ¿Qué? ¿Por qué no nos habías dicho que tenía novio? Ay, mamá, es que no tenía trabajo. Pero ya consiguió, se le ha venido de él. ¿No estás enamorada? Ay, sí, mamá. Y estoy dispuesto a seguirlo a donde sea. Muy bien, mija, muy bien. La verdad, la mujer debe seguir a su marido a todo lugar. Bueno, lo voy a hacer con los sacados de él, que ustedes pueden hablar a su hija. Muy bien, mija, adelante. Bien, mija, pasame la furga, por favor. Déjame ver eso. Ya, mija, 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 mija. Está bien, mija, adelante. Veamos irte acá, ultra rápida. Ay, qué cagada se va a pegar esa mujer. Juana, Juana, Juana. ¿Han visto Juana? ¿Han visto Juana? No. ¿Dónde estará sentida esa cabezita? Adelante. Híjole, mija. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se requeñe por ella? Claro, llegarle al precio. Híjole, mi hija dijo que este era el tema. Pobre, pero. Este sí está bien amodado. En fin, dígame, ¿cuáles son los planes para el futuro? Esperaste, piensa llevármela para el rancho. Ponela a trabajar bien duro para que saque dinero y pague su comida. ¿A poco piensa usted ponerla a trabajar para que saque su comida? Y también la mía. Y si no hace caso, le meto un par de fichazos para que entieras. Va a ser así la tratada a todos. Y, tío, a veces la dejo sin comer una semana para que aprenda. Pues con ella de eso no se va a poder. ¿Y por qué? Porque ella está acostumbrada a levantarse a las nueve de la mañana y a que le lleven el desayuno a la cama. ¿A la cama? ¿Y a poco le gusta el chocolatito caliente? ¿Chocolate caliente y pan fino? Un pan fino y yo me lo como, pues conmigo come la melaza. Dormiré en el corral y se levantará a las cinco de la mañana. Pobre, ¿cuánto va a sufrir? Pues por eso quiero cenar el cartón lo antes posible. Para llevarme la parmachia o málaga. Bueno, decime algo. ¿Pensas llevarla al cine? ¿Al cine? Papá, ¿por qué gusta el cine? Sí, claro. Yo no quiero que llevárla al cine. Bueno, decime algo. ¿Tú te estás hablando sin el periódico, verdad? Ah, bueno. Oiga, ¿a usted con qué derecho detrás de mi casa? Con el derecho de un hombre ha vendido. ¿Yo vendido por qué? Si usted fue el que no quiso llevársela. ¿Cómo me la voy a llevar, señora? ¿Cuál es lo que está en el diálogo? Todo tiene solución en este mundo. ¿Éste se la piensa llevar? ¿A usted? ¿A usted se la piensa llevar? No nos haga caso. Es que están desde locos. Imagínense que dicen que me estoy tirando al cine. No, lo que sería así es tocar el piano, bailar. ¿Tocar el piano? Esto está ciclado, esto es mi hija. Ella sabe hacer eso y muchas cosas más. ¿Pues a poco es su hija? Pues sí, señor. Ay, mamá, sí. ¿Pero qué es usted de aquí? ¡Ah, mamá, qué maridoño! ¿Pero por qué estás enojado? Todavía tienes el descanso de preguntarme. ¿Quién es este patán? Eh, yo no soy ningún patán. Yo soy Páfilo Pascual. Yo no sé, yo no sé mi vida, lo he visto. ¿Y entonces cómo me estoy dando de sargento? ¿En los falsos sargentos? ¡Ah, darte! Ya sé qué pasó, oye. Mira, mira. Yo pensé que es que venía por la mola. Y que este, a ti como lo ves, venía, era su prometido. Ay, mira, tanto suerte. Qué richa que todo se solucionó. Ay, no, no. Dígame, dígame. ¿Será que puedo venir a visitar a la espía? ¿A qué? A la espía. Ah, no, 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 no. Es que no lo sé, no le hagas la espada, nada. La carilla no le ayuda. Bueno, para que veas la nobleza de mis pies, ¿sabes qué, Páfilo Pascual? Te regalo la mola. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Juan, así es una copa. Para brindar por la felicidad de los lombos. Que te mataron por una loca. Sí, 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 claro, de mayor o menos. No me digas señora, no me mamá. Sí, Antonio, si vas a hacer tu mamá, te llamás. Hasta ahí, mamá. Ay, qué feliz estoy. Juan, antes de ir a copa. Vamos, vamos, gracias, ¿vale? Vamos, vamos. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. A mí, y acá está sube. No, mi amor, me gusta la sopista. Y las copas de mi papá también guardan. Sí, mija, no sé, yo no tomo el coche. Gracias. Papá. Mija, a mí no, la verdad que tú sabes que el licor a mí me da por hoy y me pones un pantal. Ay, papá, y está la copa y agua. ¿Verdad? Ah, bueno, gracias, mija. Yo hago porque yo no quiero saber lo que puede ser tu papá. Ay, gracias, mi niña. No, no, miñita, yo tomé la botella. Bueno, ya todos tienen su copa. ¿Ustedes también? Bueno, llegan todos. ¡Salud! 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 Yo tomo un saboncito raro en la boca. A mí me gusta, está como re definido. ¿Qué te pasa, mija? Ay, no, no, creo que voy a poner un pax. Ay, mija, se acotó de sus amistades. Yo voy a ir también. ¿A dónde vas? A poner un pax. Mira a otro que se acotó de sus amistades. Y a vos qué? También va a ir a poner un pax. No. ¡No! 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 Yo creo que ya sé lo que pasó. Ay, Juana sí que era altava. Se haces una curva a los niños. ¿Sabe qué? Vamos a pasar perfecto. SÉ.